Kiaga o Yaga del escritor Joaquín Gutiérrez es un webcomic que se mete bastante a temas muy fuertes como sociales, románticas y a la vez de salud mental ¿Qué nos va a tratar Kiaga en esta ocasión? Bueno, entonces vamos a verlo en este video Queridos androides, mi nombre es Yeryl Khan de Boy Meets Books Espero se la estén pasando muy bien Ya se supone tiene que ser el mes del Pride Entonces si están viéndome en el mes de junio pues pásense la increíble celebren, marchen, luchen por los derechos LGBT y de todos porque obviamente todos somos humanos y debemos ser respetados y a la vez contemplados Así que pues vamos a empezar con esto Kiaga te puede llamar la atención no solamente por la comedia sino también por el amor que vas a tener a esta historia Cada viñeta, cada cosa que vas a sacar es diferente e incluso dirás tú ¿Por qué diferente? ¿Acaso no se trata de un romance? No, fíjate que esta historia no es de romance Esta historia es más bien de la vida cotidiana de cómo una persona LGBT de Chile va a estar viviendo su despertar sexual y a la vez su despertar y descubrir nuevas cosas Fiestas, alcohol, parejas sexuales e incluso salud mental La estabilidad emocional y estabilidad económica Grandes cosas han pasado en este cómic que sí llega a dolerte en ocasiones llegas a sentirlo y te llegas a identificar por todo lo que está pasando allá Muchas veces yo me cuestionaba de ¿Esto es comedia? Esto, o sea, neta está metiendo una escena de comedia en donde no debería, pero lo logró y está dando frutos O sea, estoy llorando, pero a veces estoy riendo Eso es algo que es aplaudirse Porque nadie, ni siquiera un webcomic que yo haya leído que me haya llamado bastante la atención y que quiera mostrar comedia y varias capas en su historia no logran esta complejidad y a la vez esta magnífica esencia y algo que a mí me gusta algo que me gustó bastante le aplaudo esto y créanme si tú piensas que esta historia es romance aguas porque te puedes topar con la pared y no me refiero a que no va a haber amor claro que va a haber amor va a haber amor y van a haber muchas formas de aceptaciones amor de varias incluso personas trans que son muy bien escritas muy bien hechas y representadas como tiene que ser porque hay muy poca representación en las cómics y creo que este cómic es una gran apuesta para tener representación Joaquín Gutiérrez en serio creaste unos magníficos personajes yo me he encariñado mucho con Giaga incluso con este bueno no me acuerdo de muchos personajes sus nombres pero hay uno de pelo rosa y otro pues es heterosexual pero que son cada quien tiene su esencia y que te llegas a encariñar pero Giaga es uno de los que se roba cada pantalla que aparece incluso cada cosa que le pasa es como de ay no manches no puede ser posible que sea que le esté pasando esto ¿sabes? pero bueno ¿de qué trata Giaga de Joaquín Gutiérrez? trata de nuestro querido Giaga un muchacho chileno que se muda a un departamento con dos personas uno que es heterosexual y uno que es abiertamente gay que obviamente disfruta su sexualidad y que pues no tiene tapujos mira él es libre y le gusta ¿qué pasa? pues que al principio Giaga se identifica como heterosexual pero poco a poco y mientras este muchacho se va acercando a esta vida y a este mundo se da cuenta que no que es gay y entonces aparte de que tiene que salir del clóset con su familia y aparte de que tiene que salir del clóset con todo mundo no solamente eso sino también tiene que salir de su propio clóset porque en serio se está descubriendo a sí mismo y cada vivencia que le pasa es algo de aprendizaje aprendizaje donde él madura y aprende y evoluciona como personaje gracias a esto van a aparecer grandes personajes como sus amigos una pareja de lesbianas y un muchacho llamado Seba que vendrá a ponerle el piso muy muy débil porque no sabemos si puede ser un romance bien un romance malo o un romance que puede dejarle incluso algo inesperado pero bueno mis androides espero les haya gustado mi nombre es Yaril Khan de Boi mis books para ustedes y espero les haya gustado este video cuídense mucho y bye bye y un saludo al escritor me caes muy bien